El Coro Universitario de Tucumán Está con nosotros el director del Coro Universitario de Tucumán, Juan Pablo Cadierno. Cadierno. ¿Italiano? Vasco. Mejor dicho, asturiano, pero mi familia vino del país vasco. ¿Usted es argentino? Sí, 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 argentino. Cuéntame un poco sobre, ¿estudió dónde? En la Universidad Nacional de La Plata, estudié Dirección Orquestal, me gradué en el año 90. Desde el 91 al 2001 trabajé en Trenquelauquen, que es mi ciudad, de la provincia de Buenos Aires, formando coros de adultos, jóvenes y niños. Y en el año 2001 me radiqué en Tucumán, para hacerme cargo del Coro Universitario de Tucumán. ¿Usted viene contratado a Tucumán? Contratado por la Universidad Nacional de Tucumán para dirigir al Coro Universitario. ¿Y su experiencia? Mi experiencia es, digamos, en el área docente, en el área de la dirección coral y de la dirección orquestal. ¿Podría hacernos un breve resumen de lo que fue las actividades de este año 2000 días? Del Coro Universitario de Tucumán, sí. Bueno, estuvieron signadas por un hecho realmente muy importante y festivo, como es el cumplir 65 años. El Coro Universitario de Tucumán es un elenco vocacional, formado en su mayoría por estudiantes y egresados de la universidad, que fue fundado en 1945 por un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. A partir de ese momento, ininterrumpidamente, el Coro desarrolló sus actividades en el ámbito de la vida universitaria y es el elenco más antiguo y que conserva, además, su perfil vocacional. Es decir, el único profesional del coro soy yo. ¿Y cuáles son los proyectos para este 2011? Los proyectos para el 2011 son básicamente grabar un CD con obras que hemos cantado en el 2010, que no se han grabado, sumadas a grabaciones profesionales de los últimos 10 años, de manera de tener un registro que nos permita tener un documento y a la vez difundir la actividad del coro. Este año 2010 fue muy importante porque hemos realizado una cantidad muy considerable de actuaciones. Hemos hecho 25 actuaciones, entre actuaciones en el marco de la gira por Chile y Perú, entre agosto y septiembre de este año, actuaciones con la Sinfónica de la Universidad, actuaciones en el Teatro Alverdi y en el Centro Cultural Birla y una actividad que es central en la vida del coro universitario. Más de la mitad de las actuaciones fueron en localidades del interior, en escuelas públicas del interior y de los barrios y terminamos con una hermosa actuación en Casa Cuna. ¿Osted me dice que es vocacional este coro? Sí, el coro universitario es vocacional. ¿No hay profesionales? No, no, no. Tengo la suerte y el honor de tener en el coro a algunos integrantes que podrían tranquilamente cantar en un coro profesional, pero ninguno percibe dinero por hacerlo. Es una actividad que tiene una doble función. Una es hacia adentro de formación de sus integrantes y otra es hacia afuera de extensión de la actividad cultural del elenco y de la universidad. Las actividades se gestionan en un régimen, digamos, compartido entre la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT y una comisión y un grupo del coro. Ahora, el coro. Sí. ¿En el número? ¿Cuál es el número normal? El coro ha trabajado con 80 integrantes este año. Es un coro realmente numeroso, pero no todos actuaron en todas las actividades que se hicieron. Un número tan importante de integrantes nos permite realizar actividades con algunos integrantes, con la mitad del coro, con un cuarto del coro o con todo el coro. Entonces, ya está. ¿Y eso se inscribe anualmente? ¿Alguien quiere ingresar al coro, por ejemplo? ¿Hay posibilidades? Sí, sí. Si alguien quiere ingresar al coro, a fines de febrero, principios de marzo se realizan las pruebas de voces. ¿Y cuáles serían los requisitos? El principal es tener ganas de cantar y de aprender y de hacerlo seriamente, ya que el coro exige tres ensayos por semana, que es bastante para un coro vocacional, y tener, digamos, bien la voz y tener un nivel de entonación bueno. Pero no se requiere saber música, ya que se va aprendiendo ahí. Ahora, a usted, preparar un espectáculo, ¿qué tiempo le lleva? Preparar un concierto, un repertorio de concierto a un coro vocacional le exige meses, meses de trabajo. Sí. Los proyectos se van trabajando, algunos, digamos, mientras se van trabajando unos, se van trabajando paralelamente otros. Es decir, no se trabaja con un proyecto y luego con otro, en un coro vocacional. Entonces, nosotros tenemos que hacer proyectos sinfónico-corales, proyectos a capela, dentro de los proyectos a capela, repertorio de música clásica y repertorio de música popular. Entonces, lo vamos trabajando un poco todo paralelamente. Para terminar, este, en el 2011, usted me dice grabar un CD. Sí. ¿Y cuál es la idea del CD? ¿A dónde llegar? ¿A dónde llegar? A la comunidad tucumana, a otros lugares del país. Grabaríamos dentro de la música popular, música popular tucumana, que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, y además de música de otros lugares. Las grabaciones de coros vocacionales y de elencos vocacionales tienen también una importancia artístico-documental. Es decir, tienen que ser muy bien, digamos, muy bien grabados y de muy buena calidad artística, pero además son como un documento, un documento cultural. Claro, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias y feliz año para ustedes y su audiencia. Gracias a usted. Bueno. Hacemos la pausa y ya volvemos para el final. Gracias.